La presentación de Laires Luciano Lucas, al señor Hugo Lucas quiero decirle que venga por favor acá al escenario para que nos dé la apertura y dé así las palabras de Inicio, un fuerte aplauso, un aplauso de 130 millones de años. Buenas noches, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por apoyar. Ahora, sé que en Artigas las cosas no son fáciles, a veces en Casa de Herrero, como te dice el cuchillo de palo, pero en este caso es muy especial. Artigas pasó a ser parte y conocida en muchísimos países. La piedra no solamente es un mensaje crístico, la piedra es una embajadora que ha llevado a Artigas por el mundo. Y yo soy un agradecido por tener esa misión y agradecido por poder cumplirla. Así que muchas gracias por apoyar todo este evento, muchas gracias a las personas de diferentes países que están juntos acá con nosotros y a toda esa preciosura de gente de todo el interior del país que están con nosotros, que nos han apoyado permanentemente en el Camino del Corazón. Muchas gracias. Bien, me acaba de ocurrir a mí y les pido el celular, apáguenlo, me sonó el mío y les pido por favor que apaguen los celulares o pongan en vibrador, cosa que no perturbe el transcurso de este encuentro. Fue estigmatizado el 2 de septiembre de 1989 y desde ese momento llevó adelante su misión de hombre, instrumento del cielo, con marcas muy determinadas, muy definidas y muy significativas en su cuerpo. Y desde ese momento hasta el día de hoy lleva sus estigmas, lleva su misión de revelación del tercer secreto de Fátima y todo lo que concierne a la denuncia social, todo lo que concierne al regreso del Cristo. Me estoy refiriendo a una persona que más allá de ser un ser humano mediático, es un ser humano rico en sabiduría, en emociones, en conocimiento milenario y es portador de un mensaje que siempre busca y despierta conciencias en todas partes del mundo. Lo conozco hace ya 27 años, he viajado por el mundo con él prácticamente en muchos países y evidentemente uno llega a la conclusión que este testimonio viviente, que es Giorgio Bongiovanni, representa mucho para la humanidad, la humanidad que a veces no está tan consciente de las cosas que debería estar consciente. Quiero pedirle a mi amigo y hermano y al contactado y estigmatizado Giorgio Bongiovanni un fuerte aplauso si puede venir aquí al escenario. Aplauso que se está sintiendo en Argentina, en Italia, en Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay. Buenas noches, gracias Hugo, Almendras y todos ustedes que están aquí esta noche. Quiero agradecer vuestra presencia numerosa y llena de pasión, de sentimiento. Vamos a estar juntos esta noche con la piedra. Vamos a estar tres horas. Espero que puedan sentirse bien, entender el mensaje que yo, pero mejor dicho nosotros, queremos transmitir a todos ustedes, a toda la humanidad. Todo este encuentro, esta vez, el cáliz, el cáliz de la comunión fue y es esta piedra, esta piedra que habla, esta piedra que el testigo de ella, el señor Hugo Lucas, traslada en todo el mundo, esta piedra que nos unió a todos esta noche. Es una señal de Dios. Y vamos a hablar también de la piedra. Y empezamos así. En el Evangelio, porque el final de este encuentro es el Evangelio, es el Cristo. El corazón de este encuentro, de estos días, ha sido y es el Cristo. Y el Cristo en el Evangelio dijo a los fariseos que lo provocaban cuando entró el día de los ramos sobre un asno, y todos lo recibían. Osana, Osana en los altos de los cielos. Vendido sea aquel que viene en el nombre del Señor. Pero los fariseos lo provocaban, se acercaban y le dijeron, Maestro, ¿por qué permites a esta gente que te exalta? Que te dice, Osana, el Hijo de Dios, no lo puedes permitir. Eres un exaltado. ¿Por qué lo permites? Y el Cristo le contestó, En verdad, yo os digo, que si yo le impido a ellos de hacer esto, se levantan las piedras y hablarán en lugar de esta gente. Hoy, en el desierto de este mundo, desierto de corazones, porque el mundo tiene 7 mil millones de personas, y casi 5 mil millones sufren los 2 mil millones, nosotros, que estamos bien, tenemos un desierto en nuestro corazón. Y poca gente habla de los signos, pocos hombres. Entonces, una de las profecías del Cristo se cumple. Hablarán las piedras en mi nombre. Buenas tardes, buenas noches. Aplausos. 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 Entonces, hacemos un camino juntos, esta noche. En italiano se dice, un percorso, un camino. Y yo quiero caminar con ustedes, y gracias a Dios, esta noche no estoy solo. No estamos solos, Hugo, Jorge Almendras y yo, tenemos personajes importantes, que transmitirán un mensaje que es el mismo nuestro, el mismo mío, pero, con una trayectoria paralela, como la vía. Es un mensaje de música, artístico, un mensaje poético, y un mensaje visivo. Están aquí, personas, que están dedicando su vida, a transmitir el mensaje de Cristo. Entonces, escuchen bien. Empezamos con la música. Escuchen bien, estas notas, que son notas que vienen, de otros mundos, y que nos dan un mensaje, para nosotros. Tenemos aquí el grupo Última Imagen, que los quiero presentar. Un aplauso. Portavoz del grupo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a Hugo Lucas, antes que nada, por la organización de toda esta presentación, para todos ustedes. obviamente la presencia de Giorgio, como eje de esta noche. Y todas las personas que nos acompañan hoy, porque también está Pierre Giorgio Caria, que va a dar una información muy importante, con otro caudal de importancia. Como decía Giorgio, no me quiero extender en esto, vamos a colaborar con nuestra música, y acompañada de imágenes, que es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos música, que habla del macrocosmos, del microcosmos, todos ustedes saben de qué se trata, así que no voy a dar muchas explicaciones, simplemente, ustedes van a juzgar lo que van a ver. De la misma manera, lo que van a escuchar luego. Por favor, entonces, si está de acuerdo Gonzalo, yo, empecería esto, mientras ellos se preparan, entrar, en el universo musical, con una oración, que hacemos todos juntos. En el nombre del Padre, y en el Santo, Amén. Padre nuestro, que seas en el cielo, sea santificado el Tuo nombre, venga el Tuo regno, sea fatta la Tua voluntad, como en cielo, así en tierra. Daci hoy nuestro pano cotidiano, y remetti a nosotros los débiles, como nos remettamos los débiles, pero no nos induramos en tentación, y liberamos del malo. Amén. 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 La geometría fractal es una nueva herramienta para interpretar y explorar la naturaleza. La iteración está en el principio de toda la geometría fractal. La geometría fractal es una nueva herramienta para interpretar y explorar la naturaleza. La iteración está en el principio de toda la geometría fractal. La geometría fractal La geometría fractal ¡Suscríbete! 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 ¡Alerte! 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 ¡Gracias! 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 Me emociono mucho. Y espero también a ustedes. Quiero leer esta poesía antes de este tema. Sus lágrimas hablan al alma. Alma donde guardas los recuerdos perennes. Alma que esconde los dolores sutiles. Alma que habla, que grita, que brota dolor. Lágrimas que guardan olores, sabores. Miradas que se refrescan de agua justiciera. Y ahí estaba él. Frente a la gente, frente a todos. Regalando su dolor, regalando su soledad. Y ahí estaba él, tan luminoso y pálido. A la vez grande, entre los grandes y pequeño en su deseo. Y nosotros. Nosotros pensamos entender. Pensamos comprender. Pensamos oír. Pero es tan infinito su recuerdo, su dolor, que solo podemos darle una rústica caricia. Un abrazo tembloroso y una palabra hueca. Lágrimas. Lágrimas de contención, de certeza. De exuberante amor. Lágrimas de diamante. Lágrimas que brillan como la espalda lista para la batalla. Lágrimas de justicia. Lágrimas de libertad. Lágrimas de corazón. Que nos no sosqu' essa que uma noite que Casi ao azar. Que, egoístamente, nos hicimos nuestras. N backers. Núsica siempre dedicada al cristo y a todos sus santos mérida ruta al sol ruta al cristo y 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 Gracias por ver el video 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 Yo la invité Y aquí está Bueno Es una vida Para encontrar En mis investigación Y aquí está Y aquí está Y aquí está Con la evolución Y aquí está 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 Lo saludo, creo que estén escuchando esta presentación. Chao, Antonio. Chao, Antonio, Simona y Luz. Y es un video que hemos analizado en Italia, lo hemos analizado en México y también en Estados Unidos. Y las pruebas que han salido de esta investigación es que el video es totalmente real. Lo hemos presentado también a través de un documental a la Televisión Nacional Italiana y a muchas televisiones internacionales. Que miren por qué es un video de tan claridad, de tan importancia, que realmente es importante pensar que hoy, y la gente poco lo conoce esto, existan imágenes tan claras de naves extraterrestres en nuestro mundo. Sonido, por favor. No tengo el sonido, los técnicos. Daniel. Daniel. ¿Cá? Sí, los de los de la semana. No. ¡Gárdalo! ¡Bello! 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 ¡Zita, vamos! ¡Pero es un punto de referencia! ¡Pero es un punto de referencia! ¡Pero es un punto de referencia! ¡Gárdalo al Viscino! ¡Bello! ¡Pero es un punto de referencia! ¡Gárdalo! ¡Bello! ¡Stefamos! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Se le va! La nave no ha desaparecido Siendo que Antonio está grabando de una ventanita Que tiene en el techo de su departamento Que está en el último piso Él tiene miedo que el OVNI desaparezca Atrás del techo Entonces para la cámara Corre a tomar una silla para subir arriba Y seguir grabando la nave Pero cuando regresa y aprende la nave Aprende la cámara y a la nave se ha ido Este es un video del año 2007 29 de abril Antonio tiene muchísimos Centenares de videos El último video de una nave metálica Parecida a esta Lo grabó el año pasado En la periferia de Milán Lo mismo Y es también otro video Muy claro Muy impactante La imagen es muy movida Porque Antonio graba a mano libre No tiene un tripié parado en tierra Que le pueda tener parada la cámara Pero Es realmente importante También esto Bellísimo Bellísimo Bello Eccolo Disco metallico Spettacolare Ciao Meravilloso En los últimos 20 años Los videos de Antonio Ursi Son los más importantes De todo el mundo Este chico italiano De la ciudad de Livorno Es el testigo Y el buscador De las imágenes Más importantes Es el grabador De las imágenes Más importantes De naves extraterrestres De este tiempo Conocido en todo el mundo Hemos dado la vuelta al mundo Estados Unidos Europa Turquía Latinoamérica México Presentando sus extraordinarias Imágenes Que repito No tienen Miedo De Estar delante A las mejores Imágenes históricas Del ámbito ufológico Una prueba contundente Que somos visitados Por seres extraterrestres Entonces Una pregunta Una reflexión Que les hago ¿Por qué La ciencia ¿Por qué Los medios ¿Por qué Los potentes Se quedan callados De esta realidad Que podría cambiar El mundo Mañana mismo Esto es una pregunta Muy importante Que tenemos que hacernos Porque Las pruebas Aquí están Yo he sido En muchas En varias universidades En Italia En otros lugares Del mundo Para presentar Este material Para estudiar Este material Pero Después de la investigación La noticia No sale al público Queda escondida Después Giorgio Puede explicar La motivación Fuerte Contundente Que está Atrás De una realidad Que tiene Totalmente Las pruebas Científicas De que Aquí están Entonces La pregunta No es Existen Los extraterrestres Las preguntas Las preguntas Son ¿Quiénes son? ¿Por qué Están aquí? ¿Y qué quieren? ¿Y por qué Se portan En esta forma Tan extraña? Que aquí están Pero todavía No se presentan Públicamente Pero dan Señales Claras Una señal Muy importante Que han dado Los extraterrestres Pasó en Estados Unidos En la ciudad De San Petersburgo En Florida El 14 de agosto 2005 Exactamente 15 días antes Del huracán Ocatrina Que ha destruido La ciudad De ¿Me falta el nombre? Destruyó El huracán Ocatrina De siete esferas de luz De siete esferas de luz Formó en el cielo De San Petersburgo Una cruz Perfecta Vamos a ver el video ¿Por qué? Aparte de ser Una prueba De la presencia De estas naves Este video En la forma Que las naves Toman Nos da Un mensaje O sea Son dos señales Adentro De una Cingula Manifestación Entonces Estos seres Quieren decirnos Algo de importante Marcan A través De estas De estas formas Su filosofía Su lógica De cómo ellos Y del porqué Ellos Aquí están Otro fenómeno Importantísimo Dentro del conjunto De informaciones Y de mensajes Que nos dan Los seres De otros mundos Hay el fenómeno Conocido como Los círculos De trigo En el año 2014 Fuimos En Inglaterra Yo, Giorgio Y Jaime Maussan Juntos Los tres Primera vez Que estábamos Allá Juntos Para estudiar Este fenómeno Esta es Una gigantesca Cruz Que ha aparecido En los campos De cultivo De Inglaterra Es una cruz Que tiene 250 metros De largo Y 150 metros De ancho Otra señal Importantísima Científicamente Contundente Porque hay muchos Aspetos físicos Químicos Etcétera Que demuestran Que el fenómeno Es real No son bromas Hay también Círculos Que son falsos Pero las pruebas Científicas Dicen Que son Signales Dejadas Por seres No humanos Porque la tecnología Necesaria Para dejar En un campo De trigo Una figura Tan grande Y tan perfecta Con todas Las anomalías Físicas Y químicas Que tiene Nosotros No la tenemos Esta tecnología Y este Esta cruz Es un mensaje Es un mensaje Simbólico Representa La cruz De la comunión Crística De la humanidad Porque Porque representa Las doce Tribus Tribus De Israel Hay Doce círculos Hay la hostia Atrás de la cruz Prácticamente El símbolo Es esto Esta cruz Pero es también Una cruz Céltica O celta No se como se dice Y la cruz celta Representa Los cuatro elementos De la tierra O sea Aire Fuego Agua Y tierra Entonces Es también El símbolo Del planeta Entonces La comunión Crística De la humanidad Que vive En un planeta Sagrado Otra señal Más Dejada Por los círculos Extraterrestres Fue esta Que apareció Al lado De una autopista Muy importante De Inglaterra La autopista M4 El 30 de julio Del año 2010 Y aquí vemos Dos enormes Círculos De trigo Que tienen 90 metros De diámetro Cada uno Pueden ver Aquí Un camión Y compararlo Con el tamaño Del círculo Y ustedes Se pueden dar cuenta De cuanto grande Y perfecto Son estos círculos Estos círculos Son muy particulares Adentro del fenómeno Porque nunca se había visto Algo de parecido Y realmente Realmente En el momento Que me puse A estudiar La posible explicación De este símbolo He tenido muchas dificultades Se formó Un grupo Internacional De investigadores Para entender Que podría ser Este círculo Y después De unos días Un investigador Inglés Encuentra esto Encuentro del fenómeno 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 Este círculo Enigmático Era una forma Casi un juego Cósmico Divino Para que los investigadores A través del estudio Podrían llegar A entender Que este círculo Era la cara del Cristo De la sábana santa Pero No la cara del Cristo Muerto Es la cara del Cristo vivo Porque todas las posiciones Las sombras Que tiene el círculo Son iguales Al rostro del Cristo Que sacó De la sábana santa La NASA El ente espacial Norteamericano Entonces Es un Cristo vivo Que mira Hacia el mundo Casi a decir Que él Ya aquí está Cuando descubro esto Le teléfono a Giorgio Porque la señal Entendí Que era muy Muy importante Y Giorgio Me contesta Pero Cuando me contesta Me doy cuenta De su voz Del timbre De su voz Que él está En el momento Que está empezando A sangrar De las estigmas Entonces Para no molestarlo Le digo solamente Giorgio Ha aparecido El rostro de Cristo En los círculos de trigo Pero te voy a explicar A explicar Más tarde Después de un par de horas Es Giorgio Que me teléfona Y me dice Pierre He recibido un mensaje De los seres de luz En relación Al círculo De que tú Me estabas hablando Y el mensaje Es esto Los hermanos De la luz Cetum Shennar E Itakar Comunican Hemos sido Nosotros Los que hemos Creado En el Wickham Green En Berkshire En Inglaterra El rostro sagrado De Jesús Cristo El sagrado Sudario Ya os hemos Explicado En comunicados Anteriores De noviembre La naturaleza De los pitogramas Que vosotros Llamáis Círculos en el trigo Nosotros Poseemos Una ciencia Que puede crear Esto y más En vuestra dimensión Solo Queremos Recordaros Que el discurso Y el mensaje Que en todos Estos años Hemos lanzado También También A través Del fenómeno De los pitogramas Sufre Por evolución Natural Un pasaje De imagen Cósmico Científica A imagen Místico Espiritual Al fin Al fin De poner En evidencia Entre vuestras Conciencias Que este es el tiempo Que anuncia La venida de Cristo Sobre la tierra Y todos Los pasos Del evangelio Que hablan De esto Y por lo tanto El triunfo De la ciencia Del espíritu Sobre la ciencia Sin conciencia Paz en la tierra Yo soy investigador Tampoco Giorgio Me lo ha dicho Yo pero Penso De ser La reencarnación De Tomás No creo A nada Si no lo toco Entonces Leendo Esta Línea Que el fenómeno Sufre un cambio De imagen Cósmico Científica Hacia imagen Espiritual Yo me dijo Es una Óptima Ocasión De ver Si realmente Los seres Que contactan A Giorgio Bon Giovanni Son los mismos Que hacen Los círculos De trigo En Inglaterra Porque Si realmente Este mensaje Se lo han dado Ellos Yo pensé Como investigador Ahora El próximo círculo Que va a aparecer En Inglaterra Será Un círculo Sagrado Pasó solamente Una semana Y apareció Esta señal El cáliz De la comunión Creo Que aparte La cruz No haya Una imagen Tan sagrada Como esta Como esta Que recorda La última cena Que Cristo hizo Con sus apóstoles Entonces La prueba Contundente De un círculo Aparecido En Nordau Ben Capinton Wilshire El 13 de agosto 2010 Nos da La prueba Cierta Científica Contundente Que los seres Que contactan A Giorgio Bon Giovanni Y le dan Estos mensajes De aviso De aviso Y de conocimiento A la humanidad Es todo Real O sea Tiene una Contundencia Científica En el hecho De como nosotros Intendemos La prueba Científica Una prueba Verificada A través De los hechos Y recibe Otro mensaje Giorgio En relación A este cáliz Setun Senar Y los hermanos De la luz Comunican Si pudieseis Comprender Realmente La profundidad Espiritual Del signo Que hemos manifestado En un campo De trigo En Inglaterra Podriais Comprender El mensaje Mesiánico De lo que Nosotros Somos Portadores Sobre Este cáliz Podemos Solo decir Que en la tierra Vive Y obra Por voluntad Del altísimo Señor Del cielo Y de la tierra El cáliz Vivente De la comunión Crística Que lleva Los signos Sangrantes De la crucifixión De Jesús Os pedimos Que estéis Muy atentos Muy serios Y que no Los burles De estos signos Porque vienen De la voluntad De nuestros maestros Cósmicos Y naturalmente De la del altísimo Padre Adonai Páselo en tierra Se tú Y los hermanos De la luz Saludan Esto es Una revelación Nueva Que forma parte De la profecía Del Cristo Que dice Que un día El espíritu De la verdad Iba a revelar Lo que Él dos mil años Atrás No podía decir Porque la gente No lo podía Entender O sea Que los cálices Vidente De la comunión Crística O el sagrado Grial Son Los estigmatizados O sea El cálice El cálice De la última cena Volvió a ser Un ser vivo Que brota El sangre Sagrado Del Cristo Realmente Brota La sangre Sagrada Del Cristo Desde la aparición Del círculo Del rostro Del Cristo Realmente El fenómeno De los círculos Del trigo Se ha dirigido Hacia Los símbolos Mesiánicos Cada año Después Del año Dos mil diez Han aparecido Siempre más Yo Cada año Hago investigaciones Porque soy uno De los investigadores Que sacan La información Que está adentro Adentro De estos símbolos Y le voy a mostrar Uno de los últimos Que ha aparecido En la última estación Del año Dos mil quince La nueva va a empezar Ahora en el mes De mayo Junio Más o menos Esto es el periodo En que inicia El fenómeno Esto ha aparecido El ocho de agosto Del año Dos mil quince Es una paloma Una paloma Que sale De un círculo Y está adentro Y está adentro De otro círculo Y está En el medio De un oval Entonces Sale Del ámbito divino Porque el círculo Representa La perfección El cielo El cielo O el divino Y está adentro De otro círculo Más grande Que es Podemos entenderlo Como el proyecto Divino Esto es El diagrama Del Del círculo Y la paloma Es un símbolo Muy sagrado Las aves De diversas maneras Siempre han representado La divinidad La paloma En particular Ha asumido El sentido Más elevado Y representa El Espíritu Santo Cuando se manifiesta A través De sus instrumentos Esto es Una pintura Antigua De cuando Jesús Fue bautizado Por Juan el Bautista Y fue Personificado Por el Hijo De Dios El Cristo Y el Espíritu Santo Que baja Y se personifica En Jesús El Hijo Del Hombre Es representado Por una paloma Y podemos mirar La perfecta El parecido Perfecto Y extraordinario Entre la paloma De esta pintura Y la paloma Que ha aparecido Adentro de los círculos De trigo Que miren La paloma Está atrás Delante Perdón De un sol Entonces También este círculo Puede representar Representar El sol O sea Que el Espíritu Solar Crístico Ya se va A manifestar Y esto Lo vamos a ver En otra Simbología Que está presente En el dibujo Porque si le damos La vuelta De 180 grados Se pueden ver Cosas interesantes Que les voy a explicar Tenemos En el medio El tercer ojo Abierto Estas Que son las plumas Puede ser Vistas también Como las cejas Y estos son Los ojos Entonces Esta es La frente De un hombre Iluminado De un ser humano Espiritualmente Iluminado Entonces Este Símbolo Que ya le he dicho Antes Se toma Más fuerza Porque Quiere decir Que el Espíritu Santo Desciende Sobre la tierra Para manifestarse Otra vez más A través De hombres Iluminados ¿Cuál fue El hombre Más iluminado Que vino A la tierra? Obviamente Fue Jesús Cristo Entonces También Este círculo De la paloma Del Espíritu Santo Se pone Seguramente Adentro De las señales Mesiánicas Que indican Que estamos En los tiempos Del retorno Del Cristo Otra señal Más La más importante De las últimas Semanas En San Pentesburgo En Rusia El 22 de marzo 2005 Ha aparecido Un hecho Pasó un hecho Muy importante Fue sacado Por la investigación De nuestro querido amigo El investigador mexicano Santiago Iturría Que colabora Con Jaime Maswan Otro Otro Como ha dicho Yo yo Queridísimo amigo Y fue presentado En la televisión Nacional mexicana El 3 de abril Y creo que somos Después de Jaime Los primeros Que vamos a presentar A nivel internacional Este hecho Ya el 22 de marzo Es un día Muy importante Porque es el día Donde pasaron Los atentados En Bruselas Entonces Esta señal Que pasa En este día Y pasa Sobre la ciudad Donde tiene su casa Vladimir Putin El presidente De Rusia Ustedes saben Creo que las noticias En las andadas Que en este momento Hay una fuertísima crisis También militar Entre la OTAN Y Rusia Y estamos Al borde De un tremendo riesgo De una tercera guerra mundial Y en San Pentesburgo En la noche Del 22 de marzo Pasó esto Vemos aquí una esfera Y aquí otra luz Todo el día Del 22 de marzo Sobre San Pentesburgo A empezar De cuando estaba Todavía claro O sea No estaba No había llegado La noche Pasaron muchos avistamientos Y Esta luz También fue grabada De varios Lugares De la ciudad Entonces Esto nos da La certeza Que el hecho Fue verdadero Y se formó Otra vez Sobre una ciudad Importante Una cruz De esferas De luz Una cruz De esferas De luz Sobre una ciudad De Rusia De Rusia Que tiene el mismo Nombre De la ciudad De Estados Unidos Florida Donde apareció la cruz En el año 2005 Aparece en la ciudad Aparece en la ciudad Donde tiene su casa Vladimir Putin Entonces esto Nos dice A nosotros Investigadores Que los seres Extraterrestres A través de este hecho De este fenómeno Nos están dando Nos están dando Un mensaje Muy importante Porque la cruz Significa la cruz Del Cristo Significa Sufrimiento Pero significa También Salvación No quiero No quiero Profundizar más Porque Esto es un tema Que más De mí Puede explicar Giorgio Pero esto Es seguramente Otra señal Importantísima Que los ángeles De ayer Los extraterrestres De hoy Nos están dando Lamentablemente Es muy poca La gente Que conoce Todo esto Porque los medios Masivos No dicen nada Se quedan callados Porque el poder Militar Económico Religioso Político Excepto Que manda el mundo Tiene un miedo Tremendo De estas señales Porque ellos Han entendido A través Sus investigaciones Que si estos seres Son reconocidos Por toda la humanidad Ellos van a perder El poder Ellos van a perder El poder Entonces El problema De la visita Extraterrestre No es un problema Científico No es un problema De pruebas No es un problema Un problema De creencia Es Siempre Y solamente Un problema De poder Por esto Nos engañan Con la tontería De la creencia En ovnis En ovnis Siendo que ovni Ovni Significa Objeto volador No identificado El objeto Es objetivo Y todo lo que es Objetivo Cae bajo Nuestros sentidos Vista Oído Etcétera Entonces Todo lo que cae Bajo Nuestros sentidos Es científico Entonces No hay que creer En ovnis Si existen Hay que buscar Las pruebas Y si encontramos Las pruebas Hay que Preguntarnos ¿Quién son? ¿Por qué vengo? ¿Y qué quieren? Estas son las preguntas Que nosotros Tenemos que hacernos Y tenemos también Que hacerles A los potentes Y preguntarle ¿Por qué Ustedes Se quedan callados Siendo que las pruebas Existen? Pero Nos engañaron Con las creencias Y cuando uno cree No investiga Cuando uno cree No busca pruebas Se queda parado ¿Tú crees? ¿Tú no crees? Podemos pelearnos Porque yo creo Y tú no Pero no hacemos Investigación Porque una vez Que nosotros Tenemos las pruebas Científicas Tenemos La obligación De preguntarnos ¿Qué significa Para nuestra humanidad? Porque la presencia De seres Evolucionados En nuestro planeta Significa un cambio Significa un cambio Positivo Por la sociedad humana Si no era así Los potentes Ya lo habían dicho Si no lo dicen Es porque tienen miedo De esto Y sabemos amigos Que los intereses De los potentes Son diferentes De los nuestros Porque quien nos roba Nuestro trabajo Nuestra riqueza Son ellos George ha recibido Un mensaje También En relación A esta cruz Pasaron muchas cruces También En las últimas semanas En los cielos De varios lugares Del mundo Pero siendo Siendo que el tiempo Es reducido Hemos presentado Solamente La más importante Es para crear Un conjunto De elementos Que les puedan Dar a ustedes Un sentido De que algo De muy importante Está pasando Está pasando En nuestro mundo Los signos En el cielo Y en la tierra Para consuelo De los buenos Y de los justos Los signos En el cielo Son claros Y anuncian Solenemente La presencia En el mundo De las potencias Celestes De Jesús Cristo Hijo de Dios El signo De la cruz En Rusia Es un mensaje Claro Inequívoco Leed Meditad Y deducid Paz del cielo A la tierra 4 de abril Del año 2006 Estoy para Para cerrar Mi presentación Y le quiero hablar De mi amigo Queridísimo Giorgio Giorgio Tuvo una serie De apariciones De la Virgen En Sant'Elpidio En Italia En el año 1989 Y un día La Virgen Le pide De ir En Fátima En el mismo lugar Donde los tres Pastorcitos Tuvieron Los famosos Mensajes Conocidos Como los tres Secretos De Fátima Giorgio Va El 2 de septiembre Del año 1989 La Virgen Le aparece Al mediodía En la encina Que todavía Se encuentra En la enorme Plaza de Fátima En la cova De Iria Donde pasaron Las dichas Apariciones Del año 1917 Y le da Un mensaje Y una misión Y a un punto Le pide a Giorgio Le pregunta Giorgio ¿Quieres tú Llevar en tu cuerpo Un poco Del sufrimiento De mi hijo El Cristo? Y Giorgio Le contesta Así madre Que lo quiero Entonces Del pecho De la Virgen Sale Dos rayos De luz Y lo golpean En las manos Giorgio Sale De la éstasis Por el gran dolor Cae Atrás Así como lo vemos Acá Y empieza A salir La sangre De las heridas Que se forman En sus manos La misión Junto a esta Importantísima Señal Históricamente Conocida El Padre Pío San Francisco Etcétera Era formada En tres partes Distintas La primera Que Giorgio Empezó Muy pronto Después de los hechos Del septiembre Del 89 Es Difundir en todo el mundo El tercer secreto De Fátima Conocido Como texto Diplomático Porque este texto Diplomático Fue dado Por el Vaticano En el año 1963 Cuando se estaba dando La crisis De Cuba Y en el mundo Tenía riesgo Que pasaba Una tercera guerra Mundial Nuclear Entre Unión Soviética Y Estados Unidos Lo pueden encontrar En internet Esta es Conocido La segunda parte Ya esta Giorgio La cumplida La segunda parte Era revelar Al mundo Que la visita Extraterrestre Es mesiana O sea Hace parte De todos Los conjuntos De señales Que indican Que estamos En los tiempos De la segunda Avenida de Cristo Del regreso Del Cristo Mesianica En este sentido Hace parte De estas señales Escatológicas Que hacen parte De la Apocalipsis De Juan Y anunciar Y anunciar Que estamos En el tiempo Del retorno De Cristo La tercera parte Que Giorgio Está llevando a cabo En este periodo Es Desmasquerar La cara Del anticristo O sea O sea Decir El nombre Y apelido Del ser Y de los seres Que están Destruyendo La vida En el mundo Y aplastando La sociedad Humana Y retomar Con más fuerza El anuncio Que estamos En el tiempo De la segunda Avenida de Cristo En el año Dos mil Dos mil Catorce En el mes De septiembre Otra vez La Virgen Le pidió A Giorgio De ir a Fátima En el mismo lugar En la gran Plaza Cerca De la encina Y el tres De septiembre Después De hechos Que no sé Si Giorgio Los va A contar Pasó Otra señal Muy importante Las imágenes Las he grabadas Yo Las hegas Les imágenes Gracias por ver el video 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 Extraordinarios documentos Gracias por ver el video 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 De lo que se presenta en esta piedra, todo enfoca en Él, en su presencia en este mundo, en su segunda venida. Yo nací por esto, para anunciar su segunda venida, su presencia física, su gloria y potencia. Así dice el Evangelio, regresaré con potencia y gloria. Y también, Él me dijo, insiste que yo repita, insisto, insistentemente, que Él va a regresar con los ángeles del cielo. No estamos solos en el cielo, en el universo. Nunca lo vimos. Existen miles de millones de billones de planetas muy bellos como el nuestro. Más bello que el nuestro, donde la vida se manifiesta con gran amor. Y existen civilizaciones mucho más adelantadas que nosotros. Y unas de ellas, unas billones de ellas, han conocido al Cristo antes que nosotros. Y Él quiere que yo anuncie esto, y que todos ustedes que están aquí dentro, lo van a ver. Cada día, cada día, yo abro la ventana de mi casa, todos los días. Y veo afuera, ahí, un campo. Y veo, si bajó, y todos los días veo que no han bajado, y espero. Porque Él bajará del cielo, porque Él bajará del cielo, se mostrará a todo el planeta, se mostrará junto a los seres que ustedes llaman extraterrestres, que la humanidad llama alienígenas, pero que nosotros llamamos hermanos del cielo. Ellos lo van a ver, ellos lo van a ver, ellos lo van a ver. Y perfectamente, la cosa más bella, más universal, más ecuménica, más fraternal y justa, que Él va a hacer, juzgará a todos por las obras. No, por las religiones a las que ustedes pertenecen, no, por las obras. Los budistas por sus obras, los cristianos por sus obras, los musulmanes por sus obras, etc. Y le dará premio de la eterna vida, significa que le dará el premio a todos aquellos que hicieron obras buenas, el premio será que entrarán a ser parte de la nueva era. Porque si, el mundo no se va a acabar, el mundo no se va a acabar, el mundo no va a terminar. El planeta Tierra es una madre sagrada, es una célula del cosmos. En nuestra madre, Dios nunca va a permitir la destrucción del planeta. Pero sí que vamos a tener cambios grandes. Estos cambios serán generados por la reacción violenta de la Tierra. Porque si ustedes salen del planeta, y muchos astronautas lo han visto, ven una contaminación negra alrededor de nuestra atmósfera. El planeta está muriendo, está muriendo, se dice en italiano por asfixia, asfixia. Entonces, la Tierra reaccionará, los extraterrestres estarán ahí para poner en salvo, como pasó con el arca de Noé, a la vida y a la gente que lo merece. Yo vine por esto aquí. Y el Cristo se presenta, se manifiesta, se ha manifestado delante de mis ojos, porque Él quiere que lo diga, que lo anuncio. Ahora entendí por qué me dio estas señales, para que yo pueda decir en su nombre, su regreso. No soy mejor que ustedes, o peor. Soy vuestro hermano, que tiene sus pecados, sus límites. Pero quiero y tengo sed de justicia y de amor, sobre todo para aquellos que no la tienen. Y Él quiere esto. Habla de mi regreso. Habla de los seres del universo. Habla de la inteligencia omnicreante. Hace dos mil años, cuando Él resucitó y se presentó a sus apóstoles, hizo manifestaciones extraordinarias para hacer entender quién era Él. Y en la película que vi el otro día de la resurrección, que me emocionó mucho, hay unas escenas que me recuerdan el pasado. Una en particular, se la quiero contar. El Cristo, cuando resucita, se presenta en Galilea, una de las apariciones. En la playa del río Jordán. Y la noche, cuando se duermen todos los apóstoles, Él sube en una especie de colina, de una roca pequeña, y se pone a mirar al cielo, a contemplar el universo. Esta escena, que es una representación simbólica, pero a mí me hizo recordar que el Cristo hacía esto de veces en cuando. Se sentaba y contemplaba el universo. ¿Qué significa? Significa que Jesús miraba el universo y contemplaba a sí mismo. Porque el Cristo es la encarnación del universo en el hombre Jesús. Por esto, hemos tenido, y vamos a tener otra vez, una oportunidad que nunca se va a repetir. La inteligencia universal, el universo, todo lo que ustedes ven, que es solo una pequeña parte del universo, todas las estrellas, todos los soles, es todo el espacio, es una entidad inteligente, es el todopoderoso. La manifestación más alta de esta inteligencia, era el muchacho eterno, extraordinario, que se llama Jesús Cristo. Por esto, por esto, los extraterrestres lo adoran. No adoran el hombre Jesús, que es, obviamente, el Hijo de Dios, y el Maestro. Adoran lo que está adentro en el hombre Jesús de Nazaret. Lo que está adentro es la inteligencia universal. Esto es lo que va a regresar, lo que nos va a permitir de disfrutar de una nueva era. Lo que nos va a aquellos que lo merecen, quizás yo no lo merezco, pero serán millones de personas que lo van a merecer, no todos. va a darnos la oportunidad que nuestro planeta entra con su nueva civilización a ser parte de la familia cósmica. Son millones de años que nos observan, nos guían, nos acompañan, nos cuidan y nos dejan libres de hacer lo que queremos. Pero hoy nos dicen ellos no le vamos a permitir de destruir el planeta Tierra con las armas atómicas. Nosotros vamos a intervenir de acuerdo a las órdenes que nos va a dar la inteligencia universal que ellos identifican en el Cristo Jesús. Creer esto en el siglo XXI que un hombre le cuenta vía al Cristo y me dijo todo esto es para internarse en un instituto clínico psiquiátrico o creerlo. El tiempo dará razón a quien lo tiene. Mi misión es solamente seguir adelante anunciando esto. recopilar señales ser testigos de señales como la piedra difundir este mensaje contar que el Cristo yo lo vi no puedo regresar atrás no puedo ser codarde no puedo ser hipócrita dar una esperanza y una certeza que el mundo no se va a acabar pero no puedo mentir vamos a tener guerras catástrofes todavía estamos estamos empezando en la parte final del apocalipsis y también tengo una tarea tenemos lo que lo sienten así de denunciar el anticristo porque las personas que viven estas experiencias místicas y directas así como han visto el Cristo han conocido el demonio yo lo vi yo he conocido el anticristo lo que gobierna el mundo y lo veo todos los días sus grandes instrumentos quien son los grandes vendedores de armas los grandes narcotraficantes los grandes potentes de la economía de la economía los grandes jefes de las religiones los políticos hipócritas las mafias los perversos esto es esto es el anticristo y nosotros tenemos que atacarlo denunciarlo con la oración pero sobre todo con las acciones yo en Palermo decidí de atacar la mafia para dar mi aportación concreta en la sociedad para que se mejore pero sé que sin la ayuda de Cristo y de Dios no vamos a ganar la guerra en contra del mal la vamos a ganar sí porque Él va a regresar esto puede costar la vida a nosotros física podemos perder todo amigos la familia lo poco de la plata que tenemos para sobrevivir podemos perderlo pero vale la pena porque hablando del sufrimiento porque el Cristo nos salvó a todos el Cristo Jesús cuando decidió de hacerse crucificar nos salvó a todas nuestras almas nos quitó aquellos que creen en Él aquellos que hacen las obras borró el karma nuestro y esto no tiene precio si nos sacan la vida nuestra alma es eterna y es salva salvada por Él entonces delante este regalo que nos dio el Cristo el mínimo que podemos hacer es convertirnos en ser sus discípulos sus testigos de tener una vida diaria recta honesta incorruptible y dar la cara para aquellos que no pueden hablar para aquellos que no tienen nada para aquellos que son perseguidos por una causa justa no podemos dejarnos escondidos o todos los días haciendo oraciones tenemos que ponerlo en la cancha y luchar nos queda poco tiempo poco tiempo entonces mi invitación es de tener fe de despertar almas y de prepararnos a la venida del Hijo de Dios en este mundo pronto creenlo esperenlo tienen certeza de esto gracias siempre siempre las palabras de Giorgio y su presencia y su energía representan en muchísimas oportunidades las respuestas que estamos esperando pero también también surgen preguntas surgen inquietudes y esta sala es una sala muy valiosa porque aquí hay instructores de corrientes esotéricas de corrientes iniciáticas gente con formación en terapias gente con formación en investigaciones y el hombre común que es el más grande de los investigadores porque investiga con la inocencia del corazón a diferencia del investigador científico que pone en primer lugar como decía Pierre Giorgio a veces el escepticismo es el caso de Jaime Maussan periodista mexicano que mencionó Giorgio era un esceptico y se transformó en un gran investigador del mundo espiritual entonces vamos a hacer un segmento de preguntas les pido concentración para hacer para hacer el planteo serio y un planteo que permita aportar a toda esta exposición que ha dado Giorgio y Pierre Giorgio Carilla en su desarrollo y como estimular a estas preguntas por ejemplo es bueno a ver vamos vamos los valientes que puedan en primer lugar tirar la primera piedra para esta a esta pregunta a ver quién se anima a a esta a tirar a abrir fuego en este sentido levantan la mano y bueno vamos a escuchar la pregunta hay preguntas o han sido dadas todas si por donde bien Raúl tú tienes un micrófono ahí si buenas noches la pregunta es si tienen conocimiento de la existencia de la aurora por supuesto y si han estado ahí en el distancia a aurora en el mil novecientos novanta y dos novanta y dos recibí recibí la estímata de la cruz entonces la conozco perfectamente otras preguntas si un momentito perdón allá por favor Blasquez buenas noches buenas noches buenas noches consulto esto porque no sé si lo entendí bien o usted dijo que usted sabe nombre y apellido del anticristo no se entiende bien por el eco del micrófono si yo entendí bien si si lo conozco si lo conoces gracias no puedo decirlo por ahora había otra pregunta por allí si acá no como bien adelante no hay preguntas si señor Blasquez por favor si puede repetir la pregunta y así Hugo despacio habla despacio buenas noches si puede existir alguna relación entre esa pedra del corazón y el santo grau podría hablar alguna cosa sobre el santo grau la relación entre el santo grau y la pedra santo grau sí cálice de cristo que es el santo grau se puede hacer algún paralelo sí la relación es que el santo grau es el cálice de la comunión crística el cálice donde el cristo hizo la comunión y puso el vino para repartirlo con sus hermanos y discípulos y dejó la comunión crística este cálice simbólicamente como dijo Pier Giorgio hoy se representan en los estigmatizados padre Pío San Francisco madre Teresa Newman vuestro hermano y otros estigmatizados son el santo grau simbólicamente la piedra en el código de la piedra hay la misión de cristo toda desde cuando vino el cristo hace dos mil años hasta cuando se va a presentar incluido el sacro el santo grau esta es la relación la piedra tiene el código de información de todo lo que ha pasado de todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar hacia la nueva era la información de la piedra termina en la nueva era cuando empieza la nueva era esto es lo que yo pienso es una pregunta de años de duda ¿no? yo vi un salto y miramos mucha televisión argentina y en un programa hace muchos años está usted donde pasó la información y en ese momento se pasó la grabación de una captación de una transmisión de la de la NASA de los astronautas de la NASA en el momento que alunizaron que vieron seres ¿no? extraterrestres bueno y lo manifestaron y dijeron digo ¿tiene alguna otra información complementaria? ¿qué tipo de seres? si tengo era una grabación que yo recibí de investigadores y de astronautas yo conocí unos astronautas rusos y unos astronautas americanos y ellos los dos de Rusia y de América me contaron lo que vieron esta grabación si no me equivoco fue la del Apolo 11 cuando Armstrong dice allá están ahí son grandes son grandes luces lo que ocultaron la NASA pero hay más material que se puede mostrar que el Giorgio tiene todo y espero que quizás podemos encontrarnos otra vez porque tenemos muy buen material de los astronautas que nos proporcionaron en Rusia y también en América ahora hay un encubrimiento del poder sobre la presencia extraterrestre porque esto significaría la destrucción del anticristo significaría que nuestra sociedad termina con la globalización termina con el sistema económico diabólico que tiene el mundo termina con todas las guerras con la venta de armas termina la gran injusticia social que tiene porque la presencia de estos seres nos daría una nueva ciencia y una nueva ética entonces los potentes todos aquellos que gobiernan el mundo que son criminales asesinos mafiosos perversos tiranos perderían su poder porque la ciencia extraterrestre es una ciencia que si ellos si dan a conocer la presencia de los extraterrestres ellos podrían bajar públicamente sin violar nuestro liberal vidrio esto significaría que nosotros acabamos con las enfermedades con la miseria todo vamos a tener una vida digna y esto los potentes no lo quieren hacer por esto encubren las pruebas sí quería solamente añadir que después de años que hemos difundido este video donde está la voz de los astronautas que hablan que ven estas naves que los estaban esperando cuando estaban aterrizando en el suelo lunar he podido conocer un científico que estuve en la NASA en aquellos días y me dijo este señor que quiere quedarse desconocido porque va a arriesgar mucho en su vida que habían dos diferentes canales de audio el canal público estaba retrasado de varios segundos para darles el tiempo a los militares de cortar cualquier frase incómoda pero había otro canal libre que llegaba a una sala secreta donde estaban los militares y las familias íntimas de los astronautas y me dijo este científico en esta sala pasó de todo porque los militares y las las familias de los astronautas escucharon los gritos y el miedo de sus conjuntos que estaban mirando estas naves y los seres extraterrestres que los estaban esperando en el suelo lunar esta es otra importantísima testimonianza que he tenido de una persona que ahí estaba sí ratificando lo que dice obviamente él en el mundo periodístico a veces se comete el error de desacreditar los testimonios de personas y los periodistas mal lamentablemente ignoran que el mundo de los astronautas son testimonios y acá hay muchos testimonios McDevitt Gordon Cooper y otros astronautas han testimoniado fuera de tiempo quizás porque estaban vedados de hablar por sanciones que la NASA les imponía económicamente y con sanciones hasta penales a los 60 70 años antes de irse ellos muchos hablaron y fueron entrevistados por quienes habla obviamente Pierre y Giorgio en los viajes entonces cuando hablamos extraterrestres no debemos olvidar estos testimonios de astronautas científicos porque todo astronauta es científico básicamente más preguntas sí por favor he leído en internet no sé qué tan cierto será que hay una una nave nobrisa muy grande llamada el águila el águila que es donde estaría Jesús al mando de un comandante Ashtar Yeran y que el primer lugar donde vendrían a la tierra sería en Uruguay existe una nave que se llama águila me consta existe también Ashtar Yeran yo lo conozco no sé si será Uruguay el primer país al mundo que recibe la manifestación masiva de los seres de luz esto no lo sé pero sí existe la gran águila y existe Ashtar Yeran yo puedo decir que sí hay varias naves de la grande confederación interstellar muchas avante si ahí el señor en el medio Raúl interesante pregunten aprovechen ahora el momento de que están ambos Pierre y Giorgio buenas noches buenas noches usted dijo que el mundo se iba a salvar con la presencia de Jesús que esa era como la condición digamos y que no se iba a permitir que se terminara de destruir el planeta aunque ya está muy deteriorado la pregunta es ¿por qué no intervienen? ¿hasta dónde nos van a dejar llegar? no intervienen porque tenemos el liberar vidrio que nos dio el todopoderoso intervienen en el momento que nosotros pongamos a riesgo el planeta tierra y toda la vida que está metida adentro y con las explotaciones de las bombas atómicas ponemos a riesgo el equilibrio del sistema solar porque si la tierra explota o si en la tierra explotan miles de bombas atómicas la tierra podría perder la órbita se dice órbita y podría capturar la luna que impactaría en la tierra y esto generaría un caos en nuestro sistema solar que puede poner en peligro la vida de otros planetas entonces ellos no lo van a permitir lo que yo sé es que hay un plan de salvación para animales plantas personas y niños que ellos llevarían en el momento en el momento que explota una guerra nuclear inicial y luego la paran para evitar que la tierra puede explotar o puede perder su órbita luego ellos son obedientes a lo que ellos llaman los maestros cósmicos los maestros cósmicos son lo que para nosotros eran los arcángeles y la cumbre la cúpula de estos arcángeles es el Cristo entonces ellos me han dicho que si el Cristo o el Padre de Cristo que es Dios le dan la orden de intervenir como hicieron con el diluvio universal o cuando destruyeron Sodoma y Gomorra lo van a hacer pero nosotros ellos dicen no nos tenemos que tener miedo porque toda la gente que ama la vida que no odia y que hace el bien ellos la preservan y los niños también en aquel momento en el momento que ustedes ven que puede explotar una tercera guerra nuclear no tengan miedos porque ellos van a intervenir esto es lo que yo sé hay allí en el fondo por la izquierda adelante buenas noches gracias por transmitir el mensaje con tanto amor mi pregunta es si usted sabe algo de lo que pasa con la base militar en antártida mac murdo que no deja pasar información y se dice que hay un pasaje energético donde hay avistamientos y supuestamente las grandes naves nodriza pasarían por ahí esa es mi pregunta si las bases que tienen las grandes potencias en antártica no solo estados unidos rusia también es para controlar las naves que salen y entran del polo sur y entran en la tierra hueca donde hay una base gigantesca de los seres extraterrestres esto si lo puedo confirmar pero hago un ejemplo es la hormiga que controla al elefante y se cree de dominarlo lo que yo le puedo decir y también a la señora cuando se habla de que los militares quieren hacer una guerra a los extraterrestres es una gran fábula una gran amenaza estúpida y como insisto que la hormiga quiera amenazar al elefante porque nunca lo van a hacer los seres extraterrestres porque son amor y no van a usar sus poderes para aniquilarnos a menos que Dios no lo ordena eso es otra cosa pero lo que yo sé que ellos me han dicho una guerra en contra de nosotros ni siquiera empieza ni siquiera empezaría porque nosotros tenemos la capacidad de entrar en el cerebro de todos los seres humanos y ordenarles de suicidarse entonces ni siquiera empezaría la guerra no explotaría ni una bomba porque entran en nuestra cabeza y nos hacen hacer lo que quieren no lo van a hacer nunca nunca van a usar este poder universal pero pero lo tienen me entiende usted cual guerra que guerra si en el sentido de la tierra hueca en la pasada estación de los círculos de trigo han aparecido cuatro cuatro esquemas de la tierra hueca y gracias al estudio que he hecho he descubierto unos documentos muy interesantes que ya desde los años veinte los rusos o sea los de la unión soviética encontraron conocimiento y tecnología también a través del conocimiento de los maestros del tíbet también los nazis encontraron este conocimiento y intentaron de entrar ellos también en la tierra hueca siendo que los nazis tenían mucho conocimiento exotérico también en América en Estados Unidos hay gente que hoy todavía intenta adentrar adentro del pasaje del polo sur pero como Giorgio muy bien ha explicado es la hormiga que intenta de parar al elefante lo que los círculos o sea los seres de luz nos quiso decir con estos símbolos es que pronto muy pronto entre poco tiempo la evolutísima civilización que vive adentro del continente el dorado en la tierra hueca va a salir afuera y a unirse a los que sobrevivirán a lo que va a pasar entre poco tiempo o sea lo que bíblicamente se llaman los elegidos o sea que esta civilización formará parte única la de afuera y la de adentro de la humanidad nueva de nuestro mundo tres preguntas más vamos a darle paso a la dama después seguimos Raúl por acá adelante le hace bien mi pregunta es si tienes conocimiento verás de que existan extraterrestres conviviendo con nosotros en la tierra que se haya mezclado entre los humanos y no nos damos cuenta que son extraterrestres pero no han nacido aquí han venido de otro lado si existen conozco muchos muchos los conozco se mezclan no son de este mundo en esta sala hay algunos que yo conozco esto es lo que puedo decir si la señora la señora un momentito que le traen el micrófono este bueno gracias de nada quería preguntarle porque usted dijo que termina su misión es con la venida del cristo si mi misión termina con la venida del cristo o quizás antes esto lo dejo en las manos de dios seguro que estoy para terminar mi misión otro no se me dejo fluir día cada día y y dejo todo en las manos de dios es seguro es cierto que yo hasta el último aliento de vida que tengo voy hablando de esto de su venida de su esencia de su existencia y de su amor el amor de jesús gracias a usted y me voy a pelear en contra del anticristo hasta el último día buenas noches quisiera preguntarle algo sobre los centros interterrenos y de una nave hercólogos que está muy cerca de la tierra supongo que puedes informarnos no tengo conocimiento de una nave hercólogos lo que tengo conocimiento que se acerca a la tierra un gran asteroide no sé si es la misma cosa este asteroide puede ser un aviso de hecho la aparición de la virgen de garabandal habla del gran aviso que todo el mundo va a ver podría ser un asteroide si por ahí solo quería contar hoy cuando hablaste de la intervención para evitar una para para evitar una guerra nuclear la intervención directa un ejemplo que me parece que es muy factible y claro es el tema de la contaminación que provocó Fukushima que la la ciencia humana no creo o sea no es muy posible que pueda haber evitado toda esa contaminación correcto los extraterrestres nos han salvado varias veces de una muerte cierta una de estas es la explotación de la la explosión de la central nuclear de Fukushima donde ellos han purificado del océano pacífico que estaba todo contaminado y todos podían morirnos entonces te agradezco así es dos preguntas más para dar quizás preguntas que tengan sí por favor vayan preparando la última mientras él hace la pregunta buenas noches buenas noches he estado participando de todas las charlas y siempre me surgen cosas de preguntas que posiblemente me lleven un poquito más al costado de lo que estamos en la noche de hoy hemos escuchado dos corrientes muy fuertes una en la presencia de los extraterrestres y otra en la presencia de Cristo que la presencia extraterrestre como se dijo en algún momento pasa por la demostración científica de su existencia ese es un tema que los científicos estudian y demuestran su existencia pero por el otro lado tenemos una presencia muy fuerte en su persona de la presencia de Cristo que eso ya no pasa por el tema de los científicos eso ya pasa por el tema de la creencia en algo superior que dirige la vida humana o la vida universal digamos en este caso en un momento de la charla se empiezan a mezclar las dos cosas que los extraterrestres Cristo en algún momento son la misma cosa y en algún momento se separan los extraterrestres nos van a defender los extraterrestres reciben directamente de Dios el mensaje de salvarnos o no si como que la existencia de Dios pasa a ser más que una creencia ya algo físico que da órdenes directas a alguien para que nos salva no en algún momento de la charla es aparentemente así pero no es así porque bueno o sea usted que me hace la pregunta yo puedo aceptar por todo lo lo que se ha dicho esta noche la demostración de la existencia de los extraterrestres pero la existencia de Dios y la demostración de su existencia en su persona por los estigmas pasa a ser de algo de fe que yo no puedo demostrar científicamente entonces entiendo entiendo lo que dice lo que en este momento nosotros llamamos fe es creer en algo muy grande extraordinario que vemos que tocamos pero que no entendemos racionalmente como puedo demostrar científicamente que un un hombre pone las manos a un muerto y lo resucita y todos lo ven científicamente no se puede demostrar a menos que no hay una ciencia de 10 millones de años que lo demuestra pero nosotros no la tenemos entonces aquel hombre que lo hace yo le pregunto ¿cómo hiciste? me lo hizo hacer Dios tú tienes fe este es el Cristo que hace cosas en nuestra dimensión física material que pero científicamente no tenemos la evolución matemática científica física para escribirlo con una ecuación no la sabemos pero existe tenemos la demostración que existe un universo que nuestros telescopios miran y nuestros astrónomos calculan que tiene una armonía y una composición tan grande magna que no tiene explicación científica intentan desplicarla con el Big Ben pero la pregunta cerebral racional pero ¿quién es? ¿cuál es la inteligencia que armoniza todo? ¿por qué no explota todo? ¿por qué las galaxias no se vuelven locas? ¿por qué el sistema solar es tan perfecto? ¿cuál es la inteligencia? no lo sabemos quizás hay una ecuación matemática yo no puedo decir todo pero usted me empuja a decir algo cuando viene el Cristo y los seres todas las religiones serán aniquiladas porque vamos a ver una perspectiva del universo y de Dios completamente diferente a lo que tenemos hoy y este joven Cristo eterno nos va a explicar la verdadera lógica universal por ahora tenemos que tener la humildad que existe una inteligencia superior que hay cosas que gracias a Dios podemos explicarnos pero hay cosas que todavía no entendemos pero que podemos sentir y podemos luchar por ellas por ejemplo el amor la paz la humildad esto es lo que pienso y lo que creo bien Raúl por favor con Rafael Lujoa uno de los expositores de estos tres días si adelante no es una pregunta es una aclaración al señor si al principio de la conferencia Giorgio aclaró que todo lo que iba a transmitir de su persona era una cuestión de que si le creían le creían y si no no por otro lado solo voy a repetir una palabra del maestro las cosas del espíritu no pueden ser entendidas con la mente gracias gracias la última pregunta bien la última pregunta se anima ninguno allá allá en la escalera hola yo nada más quería volver a lo que preguntó Gonzalo de que nos salvaron de la contaminación nuclear no me queda claro si somos conscientes que la produjimos si somos conscientes la producimos o sea si los de la planta nuclear son conscientes que hicieron y que hubo algo externo que nos salvó también creo que sí que los japoneses están conscientes de lo que ha pasado y no lo quieren decir no le conviene bien bien no la última y cerramos buenas noches yo soy Dina la pregunta era por qué hay tantos como son marcas en Inglaterra y acá no hay de este lado hay en todos lados ahora Pier Giorgio le puede decir más hay en todo el mundo pero en Inglaterra particularmente porque la Inglaterra antiguamente era la tierra de los ángeles y hoy es la tierra donde se desarrolla la inteligencia y la palabra del anticristo todo viene de ahí el imperio mundial de los Estados Unidos son hijos de Inglaterra en el apocalipsis se habla de la bestia y del dragón y dice que la bestia habla el idioma del dragón inglés entonces ahí para compensar para ¿cómo se dice compensar? para equilibrar la fuerza anticristica que nace de ahí ahí manifiestan las señales crísticas las más importantes en los círculos de trigo pero no solamente se presenta en Inglaterra ahora el fenómeno es en todo el mundo ¿verdad Pier? sí así es Giorgio lo que tú has dicho es también en mi opinión la parte más importante Inglaterra tierra de los ángeles hoy ángeles caídos negativos y también hay un conjunto de aspectos científicos y también logísticos que son estos los señales de los círculos de trigo se pueden contemplar ver solamente desde el aire porque son muy grandes el círculo más grande era de 90.000 metros cuadros nueve canchas de fútbol tú puedes mirarlo solamente de altura volando el lugar donde aparecen los círculos es el sur de Inglaterra y se desarrollan sobre todo en una línea energética sagrada del planeta tierra que se junta a otra línea sagrada que es la línea del arcángel Miguel que pasa por Italia y la otra y se juntan cerca de Francia entonces esta energía hace parte de lo que necesita el fenómeno para ponerse en equilibrio en el sistema natural es un mensaje que se da al mundo a través de símbolos cualquier mensaje tiene que ser visto y siendo que no se puede ver de tierra porque son demasiado grandes necesita un lugar donde pasa un cierto intenso tráfico de avionetas o helicópteros y siendo que el sur de Inglaterra es un lugar donde están lugares sagrados como Stonehenge como la Silbury Hill como Evbury entonces hay mucho turismo espiritual quizás es uno de unos lugares más espirituales digamos modernos no de espiritualidad religiosa de iglesia sino de espiritualidad moderna digamos de nuevas energías nuevas nuevas visiones del cosmos etc entonces un público más preparado para entender la importancia de estos símbolos hay también otro conjunto que es puramente físico porque el fenómeno esto gracias a las investigaciones necesita de una componente bajo suelo de agua y allá en el sur de Inglaterra hay mucha agua bajo el suelo todas estas relaciones no se encuentran tan fuertes y tan cercanas como es el sur de Inglaterra pero el fenómeno a lo largo de los años tuvo el cambio en el aspecto simbólico en el mes de mayo del año 1990 se está distribuyendo y manifestando en todo el mundo después de Inglaterra el lugar donde es más frecuente el fenómeno es Italia después de Italia tenemos Alemania Francia Polonia Estados Unidos han aparecido círculos en México también entonces en Latinoamérica entonces el fenómeno cada año se engrandece y entonces pienso que también va a aumentar también en los lugares cercanos acá bien gracias Pierre resumiendo los uruguayos no imaginábamos nunca formar parte de la metodología divina nunca imaginábamos que un día el aire Luciano Lucas iba a ser un instrumento para encontrar este lenguaje en el mundo de la simbología algún investigador de Estados Unidos o de Inglaterra quizás pueda estar dando una conferencia ahora diciendo como habla George de los círculos en el Uruguay hay una piedra con una simbología en su interior de cristales de cuarzo que tiene forma de corazón y tiene forma del Uruguay y el Uruguay forma parte de un plan divino etcétera etcétera ese es el mundo de la simbología y nosotros aquí hemos sido protagonistas verdaderamente del mundo de ese mundo de la divinidad y de Dios y del Cristo para comprender esto y transmitirlo y comprenderlo con el corazón quiero darle el cierre final a Hugo Lucas y invitarlos obviamente dentro de unos minutos al Club Uruguay para la cena de camaradería nos gustaría que estemos todos para estar en conjunto en la última noche aquí de este encuentro en Artigas bueno agradecer agradecer por la presencia agradecer a todos a todos y yo no voy a hablar mucho porque acá el que habla es la piedra y los conferencistas están acá de mi lado más otros invitados solamente decirle que cuando se retiran hay fotos que son obsequio de la piedra de corazón obsequio de mi amigo Michel para que todos tengan una referencia ahí está la historia de la piedra y como siempre gracias y hasta la próxima gracias